Le exigimos primero que investiguen, que nos den resultados. Tenía muchos días y no nos han dado absolutamente ningún resultado. Le exigimos eso, que bajo ningún motivo vamos a permitir que nos criminalicen a nuestros hijos, porque luego suelen hacerlo. Son gente trabajadora, gente útil a la sociedad, que dos de mis hijos dejan a sus familias y el otro chico también, en la desgracia, con mucha tristeza. Cuando llegamos, tenía cinco minutos que había pasado esto, ya estaban ahí policías uniformados, no me permitieron entrar. Yo tenía la duda de que mis hijos necesitaran ayuda, auxilio y no me permitieron entrar, nos trataron como delincuentes, tanto al papá de Gustavo como a mí, como delincuentes nos trataron. Y así fue toda la noche hasta que amaneció. Cuando llega usted, ¿está abierto el bar? Sí, estaba abierto el bar. Y después argumentaron que no podían entrar porque estaba cerrado. Ellos permitieron que cerrarme y que fueran los que estaban ahí. Entonces, hay muchas irregularidades.